...nacional republicana en Wisconsin, con medidas extremas de seguridad y con el anuncio de que el expresidente Donald Trump eligió al senador de Ohio, J.D. Vance, como su nuevo compañero de fórmula, colocando a este joven aliado ideológico a su lado en la candidatura republicana para el 5 de noviembre. Por cierto, el senador por Ohio, J.D. Vance, lo fueron a buscar en tres autos blindados del servicio secreto a su casa para acompañarlo a la convención. Por su parte, el expresidente Donald Trump se convirtió oficialmente en el candidato presidencial republicano, tras recibir más del doble de los votos de delegados necesarios en la convención nacional republicana. Aunque Trump ha sido el presunto nominado durante los últimos meses, fue la votación del día de hoy de los delegados de la convención nacional republicana en Milwaukee la que lo hizo oficial a partir de esta tarde. Los organizadores de la convención y el sitio web de Trump publicaron el fin de semana una lista de los principales oradores del partido republicano y del estado de la Florida, por supuesto. Estamos bien representados. Entre los oradores se encuentran el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, el representante Matt Gaetz, la representante Ana Paulina Luna y el representante Byron Donalds. Igualmente está el expresentador de Fox, Tucker Carlson, Donald Trump Jr. y su esposa, así como Eric y Lara Trump, que viven en Jupiter, también estarán y, por supuesto, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis. El equipo de campaña del expresidente Trump ha confirmado la presencia también de su esposa, Melania Trump, en la convención, aunque no forma parte de la lista de oradores oficiales. También se ha confirmado la presencia de la ex embajadora Nikki Haley, la rival de Trump en las primarias que inicialmente no había sido incluida, pero que en un cambio de última hora fue incluida. También está Vivek Ramaswamy y el gobernador Greg Abo de Texas. Es por cierto que el propio expresidente Trump ha dicho que ha tenido que reescribir su discurso luego de estos sucesos del día sábado, del intento de asesinato en su contra, en un esfuerzo por llamar a la unidad de los norteamericanos. Vamos a saludar directamente al comisionado del condado Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, quien se encuentra en la convención del Partido Republicano en Milwaukee. Bienvenido, comisionado. Un placer saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarlos ustedes. Gracias, comisionado y delegado. Impresionante el número que recibió en el día de hoy Donald Trump. Necesitaba 1.200 y un poquito más. Y la cuenta se me fue hasta cerca de 3.000, comisionado. Sí, pienso que lo que estamos viendo es una unificación de nuestro partido. Tenemos nuestro partido unificado detrás de una plataforma, un candidato, mientras marchamos en noviembre 5 del día de las elecciones. Pero pienso que después de lo que ocurrió el sábado, ahora estamos unificados no solo los republicanos, sino también todos los americanos detrás del presidente Trump deseándole que se recupere y queriendo bajar el volumen dentro de nuestro país. Porque, de nuevo, las elecciones aquí se deciden en las urnas, no con violencia. No con violencia. Es un buen llamado y lo felicito. Lo he visto bastante activo en todos los medios, en inglés y en español, comisionado. ¿Cómo usted ve esta situación que ocurrió el sábado, que estábamos viendo en televisión en vivo y no dábamos crédito a lo que ocurría? Es que es un país donde le han quitado la vida a cuatro presidentes y donde han atentado contra otros cuatro presidentes, dos de ellos en campaña, como sucedió el día sábado con el expresidente Trump. ¿Cuál es su punto de vista y de lo que muchos especula y de todos los señalamientos que hay en el día de hoy a esta situación que, sin lugar a dudas, fue un milagro? Bueno, fue algo bien lamentable y vamos a esperar que la FBI, el Servicio Secreto, salga la información detallada de qué exactamente fue lo que ocurrió. No debiéramos estar especulando. Pero lo que le puedo decir es que yo tengo fe en ellos que van a ser los ajustes necesarios para asegurar que estemos todo el mundo aquí en la convención y el resto de los eventos estemos bien. El presidente Trump esté bien, su compañero de fórmula, el senador Jerry Vance esté bien y todas las personas en la audiencia de sus eventos ahora y los que muevan hacia adelante estén bien. Así que tengo toda fe en el Servicio Secreto que puedan hacer los ajustes necesarios. Pero de nuevo, lo más importante es asegurar que no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Y pienso que eso es lo que está ofreciendo el presidente Trump, unificar a nuestro país y tiene una oportunidad, la cual no hemos visto en muchos años, de poner nuestro país unido de nuevo. Antes de ir al tema de Jerry Vance y su elección en el día de hoy con fórmula vicepresidencial, usted muy cercano al candidato y expresidente Trump, ¿ha podido hablar de cerca con él, compartir un mensaje de texto? Bueno, no sé. Yo no le mando mensaje de texto a él. Los mensajes de texto nunca son muy buenos en la política. Hablé con él el martes pasado, antes de que ocurriera el evento, cuando lo vi en el evento en el Doral, lo cual yo fui uno de los que estuve hablando en ese evento. Y estaba de muy buenas emociones, se sentía bien, se sentía cómodo en cómo va la contienda. Y pienso que hoy mismo acaba de hablar en la convención y luce bien y estamos rezando por él y por su familia para asegurar de que estén bien y que puedan seguir en la contienda. Y sabemos que él va a ser nuestro próximo presidente cuando llegue en noviembre 5. Hablando de gente joven, usted visto como uno de los nuevos miembros de una casta joven de políticos republicanos en el sur de la Florida. Pero el senador de Ohio, J.D. Vance, que tiene 39 años, hoy para muchos ha sorprendido. Un hombre que hasta hace un tiempo atrás era un never Trump, o sea, nunca Trump. Lo trató de Hitler y lo demás. Y ahora se ha convertido en un aliado irrestricto, hablando abiertamente en contra de las mismas políticas en cuales está en contra el expresidente Trump en el Senado. Fernando, háblenos un poco de esta elección de J.D. Vance y por qué es tan importante para las intenciones republicanas de cara al 5 de noviembre, comisionado. De nuevo, pienso que esta convención, el presidente Trump, están uniendo a nuestro país, están uniendo a nuestro partido y es lo mismo con el señor Vance. Sí, quizás en el pasado no han pensado siempre igual, pero hoy estamos unidos. Y estamos unidos para regresar nuestro país a la grandeza a la cual tuvimos hace cuatro años en su mandato. Sabemos que hoy día tenemos una economía con inflación por las nubes. Tenemos millones de personas cruzando la frontera ilegalmente. Tenemos que regresar nuestro país a lo que teníamos hace cuatro años durante el presidente Trump. Y sabemos que con su nuevo compañero de fórmula, eso es posible. Es un señor que tiene la misma visión para nuestro país y que es el futuro de nuestro partido. Tremendo, ¿no? Porque la esposa que estábamos viéndola en pantalla del señor J.D. Vance es de origen indio. Tienen tres hijos y el tema de la inmigración es lógicamente el tema más importante, la punta de lanza de la campaña republicana del presidente Trump. Para terminar, me quedan 30 segunditos, comisionado. Dicen que J.D. Vance le va a dar fuerza en estos cinco o seis estados decisivos para buscar los votos electorales de cara a la Casa Blanca. Bueno, sí, yo pienso que él no puede asistir con esa pared azul, la cual por muchos años decían que tenían los demócratas. Y pienso que él nos puede ayudar a romper esa pared azul, como mismo lo hicimos en el 2016, sea Wisconsin, Michigan. Esos estados que hacían esa pared azul, estoy seguro que con el favor de él podemos asegurar que ganemos esos estados. Pues un placer contar con ustedes de Milwaukee, comisionado, y esperamos poder seguirlo teniendo en estos días importantes de la Convención Nacional Republicana, donde el miércoles espera que hable el expresidente Donald Troni, o por supuesto ya oficialmente candidato. Un abrazo en la distancia y muchas gracias por su comparecencia en el programa. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y es que este lunes arrancó con lo que muchos consideran grandes noticias para la campaña Trump. La jueza federal Aileen Cannon, nombrada por el propio Donald Trump, decidió desestimar y archivar hoy el caso por el que el expresidente estaba acusado de decenas de delitos de retener de manera secreta y de obstrucción a la justicia por llevarse documentos clasificados en su marcha de la Casa Blanca a Mar-a-Lago, aquí en la Florida. En una sorprendente resolución de 93 páginas, la jueza concluyó que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith violó la Constitución porque no había sido nombrado por el presidente, lo hizo fue el fiscal general de los Estados Unidos, ni fue confirmado por el Senado, rompiendo con los precedentes de reconocimiento a los fiscales nombrados por el Departamento de Justicia. Es de esperar que la fiscalía apele la decisión. Y es que tan pronto como se conoció la noticia del cierre del caso de los documentos secretos en Mar-a-Lago, comenzó a recaudar fondos en las redes, enviando un mensaje que dice que se ha desestimado el caso en su contra, por los documentos secretos. Ahora es momento de unir al país, reforzar la economía para todos los estadounidenses, asegurar la frontera y hacer América grande nuevamente. Fue el mensaje que llegó desde la dirección de la campaña de recaudación de fondos, que a continuación de los mensajes pidió lógicamente las donaciones. Tenemos mucho más en esta edición de su Mega News de Mega TV, donde se decide la política. ¿Y por qué no fue Marco Rubio el elegido por el expresidente Donald Trump como candidato a la vicepresidencia? Lo analizamos con la analista Raquel Regalado. No se vaya. ¡Gracias!